El ejecutivo cesó este domingo el jefe de la DINI, el general Roger Arista, un día después de que la presidenta de un abaluarte fuera encarada y agredida en Ayacucho, donde murieron 10 personas durante las protestas antigubernamentales. Según la resolución difundida en la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, Luis García Barrio Nuevo ocupará el cargo del destituido general, quien se convirtió en enero del 2023 en el segundo titular de la DINI durante el mandato de abaluarte. El movimiento en la Agencia de Inteligencia del Estado ocurre después de que fue relevada toda la escolta de la mandataria mientras el gobierno evalúa destituir al general Jorge Angulo, jefe de la Policía Nacional. El jefe del Gabinete Ministerial Alberto Taro la precisó que hoy se anunciará ese cambio porque hay responsabilidades al haber fallado todas las medidas de seguridad hacia la gobernante. Boluarte había participado en la colocación de la primera piedra del asfaldado de una carretera en tres distritos ayacuchanos cuando se dirigía a la población para lanzar caramelos. En ese momento Ruth Bárcena, viuda de un asesino en protestas, burló las medidas de seguridad y llegó hasta la mandataria para encararla. Enseguida Hilaria Aime, madre de un adolescente que recibió un disparo durante la masacre en Ayacucho, jaló del cabello a la presidenta. Según punto final, Arista fue invitado a dimitir ante el incidente. En la resolución que dio por concluida su designación, se le agradece por los servicios prestados. Boluarte había regresado a Ayacucho por primera vez desde las manifestaciones antigubernamentales, aunque su presencia fue rechazada por grupos de familiares y personas que protestaron por las muertes que se produjeron en su localidad. ¿Y tú qué opinas sobre los cambios en Ladini, en donde destituyen al jefe de inteligencia tras agresión contra Dina Boluarte en Ayacucho? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.